Tomar el control del dinero, salir de las deudas, evitar gastos superfluos, aprender a evitar caer en la tentación de compras innecesarias, de manera que se pueda llegar a fin de mes con el salario. Estos temas y mucho más forman parte de las herramientas prácticas que pone a disposición del funcionario el Ministerio de Hacienda, a través de un ciclo de entrenamientos prácticos sobre finanzas personales y así dar un nuevo rumbo a la vida del funcionariado, aprendiendo a administrar sus ingresos y gastos. La presentación de estos cursos estuvo a cargo del Ministro de Hacienda Germán Rojas, quien informó que se llevará adelante a través de la Fundación Principios de Vida. El mismo resaltó que el curso será de gran valía para que los funcionarios puedan planificar sus gastos, proyectar y asegurar el porvenir de sus familias, considerando que muchas veces no se trata de ganar más para que alcance el dinero, sino de administrar mejor. Nos enseñan a administrar empresas, nos enseñan a administrar presupuestos, nos enseñan a hacer planillas, ingresos, gastos. Pero no nos enseñaron nunca a manejarnos en nuestras finanzas personales. Eso es lo que queremos contribuir desde la oficina del Ministro para ver cómo ayudarles a ustedes a tener una visión diferente de cómo se puede uno manejar aún con dificultades, aún con ese dinero que nunca alcanza por más que se duplique el salario. Por su parte, el presidente de la Fundación Principios de Vida, Ernesto Valde, remarcó que no se requiere un curso previo de contabilidad o finanzas, sino sólo mejorar la calidad de vida. Este ministerio tiene como un desafío todos los días de dirigir las finanzas de este país. Y asimismo nosotros, como personas, tenemos un desafío todos los días de controlar y administrar lo que son los recursos nuestros, personales. Hace muchos años hemos empezado a dar cursos de este tipo. Y ha sido un privilegio porque los resultados son impactantes. El curso será impartido en el Ministerio de Hacienda, abierta en forma gratuita para todos los funcionarios, y se iniciará el 23 de octubre próximo. Contará con dos módulos de ocho horas, con una jornada final de dos horas, según explicó la directora administrativa del Ente, Natalia Palacios. ¡Suscríbete al canal!